La Organización Mundial de la Salud ha pedido información adicional a China sobre un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país, una solicitud que Pekín no comentó de momento públicamente. El norte de China ha detectado un incremento de las enfermedades de tipo influenza desde mediados de octubre en comparación con los datos de los tres años anteriores, dijo la OMS el miércoles. La OMS dirigió una petición oficial a China para obtener información detallada sobre un aumento de enfermedades respiratorias y de focos de neumonía en niños, señaló en un comunicado publicado en la red X. La OMS no indicó cuál fue la respuesta de China a sus pedidos. Durante la pandemia del COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales del 2019, la OMS reprochó en numerosas ocasiones a Pekín falta de transparencia y cooperación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.